Pesels Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Elegir el nombre de tu bebé puede ser complicado, pues quieres que sea hermoso y con un significado trascendente. Por esa razón, hoy te daremos a conocer 20 hermosos nombres inspirados en las estrellas que brillan en el cielo que, sin duda alguna, te encantarán. Todos ellos están reconocidos por la Unión Astronómica Internacional. Sirma es un cuerpo celeste localizado en la constelación de Virgo, Al-Ner significa «el brillante», en árabe, Vega significa «caída» o «aterrizaje». Algunos astrónomos la definen como la segunda estrella más importante en el cielo, después del Sol. Aldebaran en árabe, significa «el seguidor», es una estrella gigante y es la más brillante en la constelación de Tauro. Aslesa en la astrología hindú, Aslesa representa «el abrazo». Zania es una de las tres estrellas pertenecientes a la constelación de Virgo. Un Splash Meisa deriva de un término árabe que significa «la brillante», Rebat y es un nombre que se asocia con la prosperidad en la astrología hindú. Nasira proviene del árabe y significa «portadora de buenas noticias» o «la afortunada», Dalim en Bangladesh. Dalim significa «granada». En algunas tradiciones hindúes, esta fruta es un símbolo de fertilidad y prosperidad. Alramien árabe significa «el ojo del arquero», Barani es una de las tres estrellas que conforman a la constelación Serpens. Peselstonati, este era el nombre del dios azteca del Sol, Alena, este nombre comparte raíces etimológicas con Meisa, así que también significa «la brillante», en árabe. Maya ella era la hija mayor del titán griego Atlas con la Oceani de Pleioun. Este nombre se relaciona con un sentido de grandeza, talita del arameo que significa «niña pequeña», Sarin es la tercera estrella más brillante de la constelación Hércules. Aliyah en turco y árabe significa «cielo», Aseyah es la tercera estrella más brillante de la constelación de Sagitario. Nombres niño y niña, nombres inspirados en constelaciones, nombres de estrellas, nombres bonitos y originales, significado especial.